Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias, un honor ¡Cogoyambo! Dos castañas para ti Porque ya quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Que será tu corazón Y el mío Dos castañas para ti Que tendrán todo el sabor Tus besos Besos, besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor de tu hombre A tu lado vivirás Y te hablarás Como cuando estás conmigo Y hasta quedás Y te dirás Te quiero Pero si un atardece Las castañas de mi amor Se mueren Es porque ha adivinado Que tu amor lo ha traicionado Porque existes Porque existes Otro fe Es porque ha adivinado Y hasta quedás Y hasta quedás Y hasta quedás Como cuando estás conmigo Y hasta quedás 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 Es porque ha adivinado Es porque ha adivinado Porque existes Otro fe Es porque ha adivinado